Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos con el diputado nacional Colin Soroca. Bueno, hoy buenas nuevas para los 30 distritos de Itapúa. Un distrito realmente, un departamento que tiene muchos distritos y que responder a todas veces cuesta. Cuesta hoy un gran desafío con todos los intendentes. Peleamos mucho en el presupuesto general de la nación, que seamos incluidos acá en el departamento. Primera vez se está escuchando de lo que es esta inversión del gobierno. Sin mirar colores, le pedí que pongan un paréntesis al proceso proselitista de campaña y que nos unamos para fortalecer Itapúa. Son laboratorios informáticos para cada distrito, donde la municipalidad solo va a tener que poner un funcionario. Después, todos los materiales de equipamiento van de parte del gobierno nacional a través del Ministerio de la Juventud. Un joven no es lo mismo un joven que vive en Encarnación que vive en Leandro Oviedo. Acá en Encarnación tenés internet, hasta en las plazas, en la costanera hay internet. Pero en Leandro Oviedo no es así, en Itapúa Pote no es así. Los que venimos al interior sabemos eso. Entonces tratamos también que el acceso a la información y a la tecnología llegue a los jóvenes del interior. Es algo que nos propusimos desde el comienzo. En el cuarto año estamos llegando. Con mucho sacrificio pudimos sacar este proyecto. Y hoy es un éxito para todos los intendentes y para todos los jóvenes del departamento. El presupuesto también hay que pelear. No es solamente que se viene de arriba. El presupuesto tenemos que pelear. Por eso le pedí a los intendentes de los otros partidos y demás que hable con sus diputados. Que nos ayuden a fortalecer el Ministerio de la Juventud. Que año que viene que podamos traer por lo menos 400 becas más a los jóvenes de acá. Es una cuestión presupuestaria. Pero se puede. Hay muchos ministerios que podemos sacarle un poquito y darle al ministerio que nos traigan más becas. Nosotros duplicamos el tema de las becas con Yacineta también este año. Estamos apostando a eso, ¿verdad? Yo sé que nada es suficiente. Que somos material hoy de golpe. Pero nos tocó. Y el que acepta el desafío tiene que acostumbrarse a las dos cosas. Uno no debe buscar todos los días los aplausos. Lo único que tienen que tratar es de ayudar y fortalecer todo el sistema que se pueda. Y los jóvenes hace rato olvidados. Por eso hablé yo hoy. No es fácil. Anoche hablaba con un joven también que lo encontré ahí en el hospital regional. Me fui a la noche por un paciente. Veía las condiciones que están. No es problema hoy del hospital que esté saturado. Es que nunca se invirtió en las condiciones que tenían que invertirse. Y estamos apostando a acelerar lo máximo posible el gran hospital del sur. Que tengamos mejores condiciones. Que realmente Itapúa merece ya un poquito estar mejor, ¿verdad? Entonces, no solamente en el discurso de Logan. Nosotros con el trabajo estamos procurando, ¿verdad? Dejando una gran inversión en este proceso. A mí ya me sobra un año como diputado nacional. Pero este logro era algo que tenía atado la garganta, ¿verdad? Así que contento estoy hoy. Muchas gracias. Diputado Nacional, Colin Soroca. Con relación a esta firma de convenios con municipios de Itapúa y la extensión del proyecto Oñundive, justamente de conectividad para jóvenes de todo el departamento de Itapúa. Muchas gracias.